La Lucha La Lucha La Lucha Cucuz, cota 4-9-6 de Solcides Comandar Mateo, decimotentera división franquista Ciento quince días Quinta, tapador de regular de Merilla General Franco 50ª división a las órdenes de Gidal Llave del Pinel de Brice Medres, Picades Alemania, Nicolás 10.000 o 12.000 morts de la PAC republicana 27 brigada republicana Cota 343, 27 división republicana, la Bruixa General Rojo General Rojo Polteco Red Cambia Rescambia Rescambia